Si puedes oír esto, eres de los nuestros. Si eres de los nuestros, puedes encontrarnos. Pronto ya no quedarán niños. En ninguna parte. Al gobierno no le preocupaba lo que les pasó a los que perdieron la vida. Le preocupábamos nosotros. Porque los que conseguimos sobrevivir, cambiamos. Rubi, tu caso es muy peculiar. Eres muy poderosa. Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad. Solo nosotros mismos podremos ayudarnos. ¡Pase lo que pase, no pares! Por la seguridad de todos, entreguen a sus hijos, por favor. Sé perfectamente que ocultas algo. Y tú sabes por qué lo haces. No quería que me tuvierais miedo. Cuanto más intento controlarlo... ...más daño provoco. Puedo enseñarte a usar tu fuerza de una forma adecuada. Podemos defendernos. No tenemos por qué seguir en la oscuridad. Hemos sobrevivido a todo esto. Voy a luchar por todos nosotros. ¡Suscríbete a los novos! Y nos vemos.